... ... ... ... ... Hola che, mirá que anda un flaco con mochila blanca bermuda de jean y una remera floreada en la calle de Lepiane va yendo para Rawson, le robó el teléfono a una señora que está conmigo acá le metí la mano en la mochila ¿De Lepiane yendo para Rawson? De Lepiane, sí, entre Rawson y San Martín ahora, ¿eh? ¿Mochila blanca, bermuda floreada, me dijiste? Sí, bermuda de jean y remera floreada Listo, ahí desplaza un móvil Dale, listo, por favor, gracias Hasta luego ¡Gracias! Gracias por ver el video.